Hola que tal mi gente como están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo quiero enseñarles algo especial algo que tiene que ver mucho con nuestra mente son herramientas que se utilizan para programar la mente que pueda que funcione o pueda que no funcione puede ser bueno o como puede ser peligroso y son los mensajes subliminales que constantemente son incorporado en canciones con un objetivo en específico ya sea para bien o sea para mal obviamente que siempre estos mensajes tienen un propósito malo es decir con el propósito de que tú te vayas al abismo con el propósito de que su vida fracase con el propósito de que su familia sea un caos total entonces estos mensajes constantemente nosotros no lo escuchamos aparentemente nosotros los pasamos por alto pero nuestra mente es más poderosa de lo que nosotros nos imaginamos nuestra mente si puede interpretar esos mensajes nuestra mente si puede darle un significado y a veces nosotros aunque no los entendamos a veces aunque no los logremos captar nuestro cerebro sí que los capta y esos mensajes nos perjudican y perjudican a la sociedad y no es que sean las mejores canciones no es que sea lo último que haya compuesto un artista simplemente que tiene un mensaje subliminal y eso llama eso nos atrae eso le gusta a la gente porque tiene un significado tiene un mensaje al fondo que nos está diciendo algo entonces la pregunta es cómo sé yo qué canciones tienen un mensaje subliminal y cómo lograr saberlo cómo lograr escucharlo qué es lo que nos están diciendo en esa canción entonces para eso vamos a utilizar un programa el cual observamos ahora mismo en pantalla que es este todo aquí está el nombre completo lo podemos obtener del sitio oficial del mismo entonces lo que tenemos que hacer es obtener la canción en este caso vamos a hacer una prueba con esta canción que ahora mismo tengo acá seleccionada entonces vamos a arrastrarla hasta el programa especialmente esta canción tiene ciertos comentarios de que es o que tiene mensajes subliminales vamos a comprobar si es real o es mentira lo que nos están diciendo para saber esto tenemos que poner a sonar la canción de atrás hacia adelante lo que tenemos que hacer es una vez arrastrada la canción vamos a dar clic donde dice efectos y en efectos vamos a dar clic donde dice revertir con el propósito de que nos voltee la canción la parte de atrás va a quedar de primero es decir va a sonar de atrás hacia adelante y no de alante hacia atrás entonces vamos a dar un clic en revertir y la canción empieza a voltearse como observamos la canción ya se ha volteado y vamos a escuchar la canción a ver qué mensaje tiene oculto la canción que dice revertir y la canción que dice revertir y la canción que dice revertir y es Ok, si nosotros observamos Esta parte especialmente de la canción Tal vez su oído no le dé Para escuchar lo que dice acá Pero si analizamos bien esta parte Acá exactamente en este pedazo Podemos observar que dice Una palabra no muy Amigable, digámoslo así Para muchas personas Lo que podría ser totalmente inofensivo Para algún grupo de personas Para otras es demasiado delicado Y lo cierto es que es muy delicado Porque sí que tiene un mensaje subliminal Vamos a escucharlo una vez más Exactamente en esa parte La canción tiene un mensaje subliminal Si usted analiza esta canción Parte por parte Mucha atención con lo que dice Va a encontrar De que los mensajes subliminales que tiene Es muy en serio Que esto venga incluido en la música Es algo que debería de despertarnos a todos Y prestar mucha atención A qué cosas estamos escuchando Si realmente lo que estamos escuchando Nos edifica O si lo que estamos escuchando Nos destruye Entonces seleccionar muy bien Lo que vamos a escuchar Lo que están escuchando nuestros hijos Yo sé que Para muchas entidades Por decirlo así No le conviene De que la gente sepa Estos Estos significados De que la gente se entere De lo que realmente tiene la música De cómo está modificada Posiblemente este video se ha eliminado Posiblemente se ha retirado De la plataforma Pero Mi meta es enseñar Y es Comprobar de que si Existe realmente Algo Que nos ocultan Un mensaje De lo más dañino posible Para nuestra mente ¿Qué es lo que está modificada? 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 Si nosotros volvemos a observar Esta parte Exactamente en el minuto 2.55 2.50 y algo Acá por ejemplo Volvemos a escuchar Exactamente el mismo mensaje El mismo mensaje Que escuchamos anteriormente La misma palabra Vamos a escuchar ¿Qué es lo que está modificada? ¿Qué es lo que está modificada? Amos negra y mamita y decimos dos Amor o no les amamos de azúcar te vay Ay, ay, oh Si hubieres les hay solas de moros Anteo no habrá llorado, no hay gris a llover A temer yo soy en a mi lecero Yo voy a ir con imá y temarse un Memo no amaya va a salir a dar y botequí Hemos escuchado toda la canción De esta manera nosotros podemos saber Si un audio tiene o no un mensaje subliminal Este video es solamente con fines educativos Mi propósito no es causarle problemas a nadie Simplemente enseñarles Ese si es mi propósito Enseñarles y no nos dejemos engañar No comamos entero Miremos, analicemos, estudiemos Lo que estamos escuchando Lo que estamos viendo Lamentablemente esa es la técnica de ahora Engañarnos Meternos a través de los ojos Y a través de nuestros oídos Toda cantidad de basura Un saludo muy especial para todos ustedes Nos vemos en un video nuevo Que Dios los bendiga